Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario Arriba Cabrales Café Cabrales Significa buen café En Cabaña Las Blancas criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante La calidad La serenísima La verdad de Láctea El mundo es cada vez más dinámico y digital Por eso, desde Telefónica proponemos soluciones que sorprenden, divierten y hacen tu vida más fácil Descubrimos posibilidades y las hacemos realidad para mejorar tu mundo El mundo de todos Telefónica Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Ya estamos nuevamente en contacto por el aire de Radio del Pueblo AM830 Y hoy, en vivo y en directo, Lita Palermo de Lázari Que ya la gente la está viendo a través de www.radiodelpueblo.com.ar Ahí está la cámara, saludamos Acá está Patricia Torres, firme, presente Operación técnica y puesta en el aire Saludos también a Nicolás y a Mauricio que acabamos de saludar Está Yelena Pricoda, también, saludo especial, en un rato tendremos columna también Así que atentos los oyentes Doy consigna y va a saludar Lita Palermo de Lázari Atención ¿Qué opina de la independencia de los poderes públicos en Argentina? ¿Qué opina de la independencia de los poderes públicos en Argentina? Cuando hablamos de poderes públicos decimos Judicial, Legislativo y Ejecutivo ¡Qué monopolis! No, bueno, ¿qué opina de la independencia de los poderes públicos en Argentina? Judicial, Legislativo y Ejecutivo Y queremos escuchar a los ciudadanos Porque si les preguntamos a los políticos ya sabemos lo que van a decir Y cada día y cuando corren las horas parece que todos tienen el mismo discurso No cambian el CD, el cassette, lo que tienen que decir Consigna 2 ¿Cuál es el lugar turístico que más le gusta de Argentina? ¿Qué opina de la independencia de poderes públicos en Argentina? ¿Y cuál es el lugar turístico que más le gusta de Argentina? 4-371-7045 4-371-7046 4-371-6252 Llamen, tenemos premios de Cabrales y del Mercado Central de Buenos Aires Paseo de Compras Ahora sí, se abre el telón, ya está en vivo, está en directo Pullover blanco, collar rojo Hola Lita, ¿qué tal? Está en los estudios ya en vivo aquí en la Valle 1625 No vengan deudores No, qué lindo que está Buenas tardes a todos, encantada de poder estar aquí otra vez con ustedes Qué lindo, porque la audiencia lo aclamaba y ahora lo vamos a sentir, lo vamos a notar a través de los teléfonos Que esté en vivo, en directo, Lita, Reponete, Fuerza Y hoy uno de los días más fríos hasta ahora, pero ahí está, tomó fuerza, coraje y no podía ser de otra forma Tomé coraje El frío no me asusta Ahí está, me gusta, me parece que a usted no le asusta nada, Lita, así tiene que ser No, seguro, seguro Hablábamos hace un ratito también, fuera de micrófono, de todo este tema que está sacudiendo a la Argentina Que dice que se viene el default Pero a mí me llama mucho la atención lo que ha dicho la corte en Nueva York Es increíble cómo cuando uno debe algo, y hacíamos el ejemplo clásico del almacén Uno va a comprar un kilo de azúcar y le dice al almacenero Bueno, no, dame el kilo de azúcar, yo te lo pago mañana Y después pasan 10 años Y no le pagan Y no le pagan Pero ahí no queda la cosa, después uno va al almacenero y lo prepotea Habla con autoritarismo, lo critica ¿Cómo se entiende? ¿Desde qué lugar una persona que debe y no cumplió puede hacer eso? Es decir, para bajarlo Lo que pasó con el ministro Kicillof y con la presidenta argentina es eso Salir a contestar Lo mismo con el tema del juez Tomás Griesa Que ahora se vuelve a ver qué se puede negociar, qué se puede hacer Pero se lo criticó durante años de lo lindo Es decir, no queda otra cosa Pero hay que tener en cuenta que cuando se habla de default Es grave para la Argentina porque los empresarios Lo que buscan es obtener crédito para poder mejorar Sus respectivas empresas y poder ir para adelante Y todas esas cosas se van a cerrar Producto de que se ha designado a gente poco capacitada Para ir a negociar Y se ha actuado políticamente para dividir con el discurso Como desde el comienzo Y para buscar el enfrentamiento En vez de sentarse a negociar Y responder a lo que la justicia pide Ahora lo que se busca aparentemente Es sacárselo a Griesa, Tomás Griesa Y que cambie de jurisdicción Por un lado se va a negociar Por otro lado se busca clavar el cuchillo Y sacarlo del lugar Yo no sé qué va a pasar de jurisdicción No sé qué es lo que va a pasar Pero a ver si algún día los que nos gobiernan piensan Vamos a gobernar para todo un pueblo Vamos a gobernar por el bien de la nación Y no solamente para hacer política interna Porque se ha intentado hacer política interna Con un asunto de Estado Es cierto Y usted ha tenido la oportunidad Años atrás de visitar distintos lugares Francia 1 Es cierto, a mí me pasó Bueno, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Lita Les voy a contar un chimentito A mí me pasó Estuve en un congreso De mujeres empresarias En París Y resulta que me llamaron Aparte Para hablar conmigo Y yo digo No sabía qué, ¿no? Y me dice una de las chicas Dice, mira Decíle a esto Te llamamos, por favor Porque yo sé que vos lo vas a hacer Llama a tu Ese, ¿cómo se llama? Secretario de Comercio Sí O economista de tu país Sí, o el ministro de Economía De tu país Que por favor Trate de pagarnos Los bonos Que hace años Que lloraban Que no tenían plata Y nosotros pusimos los bonos Bueno, mira La verdad no sabía Yo lo voy a Lo voy a decir Como no quédese tranquilo Lo voy a decir Bueno, vine acá Pedí a hablar con el capo Este, qué sé yo Sí, ¿la recibió? No, está soñando Cuando le dije el motivo No, pero déjese de bono Bueno, pero eso también es la imagen Del país afuera, ¿no? Claro No, porque lo que vivió usted es eso Mirá que papelón No sabía qué decirle a la chica Y cada vez que íbamos a un congreso Y estaba una francesa Yo no sabía dónde meterme Porque su gusto Que me iban a agarrar a mí Y fue así Y después le pasó En otros congresos Por otros países también Sí, claro Se repitió eso mismo, ¿no? Se repitió lo mismo En otro congreso Que hicimos en España Y estaba Estaba la francesa La francesa Nos agarraban Pero bien No, no Eran muy Muy francas Muy sinceras Y contaban Lo que había pasado Yo no sabía Ni medio Ni si habíamos prestado Que si yo Habíamos pedido plata O estábamos muertos De hambre No sé Así que Bueno Eso también hay que tener Cuidado con eso También A mí no me llevaron El apunte Pero si es otra persona Que empieza por radio Decir todo Claro Te la regalo Claro Y uno se imagina, ¿no? En este caso Como tantos otros dicen No, pero Hay pocas reservas También hay una realidad Tenemos pocas reservas Porque no se han cuidado Porque a veces Se dispersa la plata En cosas Que no vale la pena Acá no se está fomentando La cultura del trabajo Es uno de los grandes problemas De la Argentina, ¿no? Es cierto Y otra de las cuestiones Y la hemos más finito Podríamos Llegar a decir Bueno, a ver ¿Cuánta plata hace falta? ¿Qué gesto digno? Y que no va a pasar Es una utopía total Pero podemos decirlo Sería que tanto dinero Con el que se habrían enriquecido Tantos funcionarios Podrían sacarlo De algunos lugares Y pagar En vez de decir Ay, no alcanza la plata No, no vamos a negociarnos Y mire que Uno basta con ver Un poco las causas judiciales Y escuchar los programas periodísticos Para darse cuenta Que no es una persona o dos Son políticos Que tienen amigos Entornos Conocidos Y todos tienen Un puestito estratégico ¿Cuánta plata De todos los ciudadanos Está allí Mal manejada Producto de la malicia De la corrupción? Bueno Pero la culpa es nuestra Seguro Seguro que sí Somos ciudadanos Que verdaderamente No intervenimos en nada No nos metemos ahí ¿Y para qué? ¿Para qué te vas a meter? ¿Y qué es este? ¿Qué es lo otro? Cuando me pasó a mí Eso en Francia Las chicas No digo No, acá no voy a decir nada Yo me Ya lo grito Es parte de una mala cultura Hay que cambiar Una mala cultura Es eso Entonces eso pasa Y cuando gastan plata De más del Estado También hay que hacerse ver Eso lo hacen Todos los países Civilizados De Europa Pero Lita Se me hace Que las amas de casa La gente Los ciudadanos Toman conciencia Este diputado Gasta Nafta de más Tiene tres autos Cuatro casas ¿De dónde sacó todo eso? Porque si es de la plata De presupuesto argentino Es plata nuestra Que ponemos con los impuestos Si se tomara conciencia De todo eso Posiblemente Educados Y mejor Reclamaríamos todos más Bueno, te hago un ejemplo Que me pasó a mí En la Cámara de Diputados Sí Claro, llegué a la Cámara de Diputados Y vi El cenicero Y como más de 20 centímetros De pucho De cigarrillo Se ve que Mientras conversaban Y discutían Se ponían nerviosos Entonces me paré En el medio ¿Qué? Le digo ¿También tenemos que pagar El velorio de ustedes? ¿Qué hicieron? Le echaron ahí Volando No, pero qué lindo Qué lindo una ciudadana Que se comprometa Y que diga las cosas Que a lo mejor Muchos sentimos ¿No? Esto es Lo más lindo Y por eso Lita tiene el reconocimiento De la gente en la calle Que viene a saludarla Que viene a ofrecerle Un testimonio Que se recuerda En el programa pasado Tuvimos acá Dos veteranos De la guerra de Malvinas Y cuando escuchaban La voz de Lita Se pusieron a llorar ¿No? Por tanto Tantas cosas lindas Que han vivido juntos ¿No? De contención y demás Así que bueno Esas son las cosas Buenas para destacar ¿Qué opina De la independencia De los poderes públicos En Argentina? Algo que Lita Viene insistiendo Ya desde que empezamos Imagínate si me van A hacer caso a mí Pero algún día Escuchemos a la gente Voy a llegar Al millón de socias Sí Entonces me van a escuchar ¿Entendieron? Imagínense Lita Un millón de palos de amasal Qué lindo Bueno ¿Qué opina De la independencia De poderes públicos En Argentina Judicial, legislativo Y ejecutivo ¿Cuál es el lugar turístico Que más le gusta De Argentina? 4-371 70-45 4-371 70-46 4-371 6-252 Visite paseo de compras Del mercado central De Buenos Aires Autopista Richer Y Bulog Submer En Tapiales Escuche qué precios Lita A ver Leche por un litro Sachet 5 pesos Tapa para empanada 5 pesos con 99 Tapa para pascualina 6 pesos con 99 Azúcar Ledesma Por un kilo 7 pesos con 30 Budín por ciento 70 gramos 6 pesos Nada más rico Para saborear Que un producto familiar Encuéntrelos En el paseo de compras Del mercado central De Buenos Aires Estas son las ofertas Para que Lita Palermo de Lázari Tenga en cuenta Enfiambres Mortadela Bocha Por 100 gramos 5 pesos Batambre Carne O pollo Por 100 gramos 5 pesos Salchichón Con jamón Por 100 gramos 5 pesos Barato Lita Paleta Para sándwich Por 100 gramos 2 pesos con 50 Hacemos negocio Olita No A mí La idea mía Que tengo próxima señora Y a todo el mundo Le digo Y a los empresarios También Que nos den un micro Y en cada plaza Un micro Que salga Para El mercado central Entonces O sea que las amas de casa Si lleguen a las plazas Puedan subirse al micro Y comprar Sin dificultad Pues claro Si no La gente que vive Cerca de Tapial Es fenómeno Pero después En otros lugares Se hace muy difícil Ir al mercado central Hay un colectivo Que llega más o menos cerca Pero todos los demás No es tan fácil Y además Lo mejor Me parece Lita Es poder conseguir micros Y además Que las amas de casa Se organicen Y se unan Para hacer compras Que le duren un tiempo Y lo que hacíamos nosotros Después premiábamos A la que compraba mejor Con menos precio Siempre O sea que aprendían A la fuerza A la fuerza Las chicas Todas preocupadas Para comprar bien ¿Viste? Si Tenían que tener Que lindo Y les dábamos Un lindo premio Y se ponían contentas ¿Viste? Pero teníamos Los micros gratis Ese es el asunto Ahí está Ahí está Vamos a ver Si alguna compañía Que se ocupe Por favor Que nos escucha Que se ponga En contacto con nosotros A los teléfonos Que son 4371-7045 7046 4371-6252 Bueno Manto de piedad Lita Para conocer